¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les abrimos las puertas de la Casa de las Carnicerías aquí en León para acercarnos a la capital española de la gastronomía desde un punto de vista muy especial, el del embajador de Telefónica que acude aquí a León para hablarnos de innovación. ¿Quién es ese embajador? Pues uno de los mejores y no el mejor cocinero del mundo, una de las personas más destacadas en innovación del mundo es Ferran Adrià. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien y contentos. Gracias por dedicarnos estos minutos en su apretada agenda aquí en León. Como decimos, que llega para ser embajador de Telefónica, para promocionar esta capitalidad española de la gastronomía que ostenta León a lo largo de todo este año. León, que tiene una amplia despensa, como garantizan esas marcas de calidad, que tiene mucha tradición. Lo que no sé es cómo está en innovación. Yo creo que en general en toda España hay un nivel, una actitud innovadora muy importante, ¿no? Cada uno a lo que necesita. Al final no todo el mundo necesita el mismo nivel de innovación. Pero yo creo que hay una actitud innovadora increíble y vamos a una velocidad brutal. La gente joven que sale ya de restaurantes y que monta sus restaurantes, controla idiomas, controla todo el tema de nuevas tecnologías, tiene un conocimiento increíble. Entonces, empiezan a entender que para ejercer un negocio, para tener un negocio tienes que saber de empresa. Estamos mucho, mucho mejor que antes. Yo soy de los que piensan que estamos mucho mejor que antes, aunque hay gente que antes estábamos mejor. No, no, es verdad. Estamos mucho mejor que antes. Además, supongo que es clave esa innovación para hacerse un hueco en un mundo tan competitivo, con tanta oferta cada vez más amplia. Y cuando León, además, quiere tirar del sector agroalimentario y de la gastronomía y del turismo gastronómico como uno de sus motores de desarrollo. Supongo que es muy complicado hacerse ese hueco. Bueno, con Telefónico intentamos ser muy pragmáticos. No queremos explicar la cosa bonita y glamurosa que a veces la gente va, no sabes que cuando se habla de innovación, la pasión, todo esto. Todo esto está muy bien, pero vas a Internet y hay mil personas que te lo hacen mejor que yo y tal. Lo que explica a la gente que, de momento, la mayoría de veces no hace falta innovación. Hay que tener calidad y eficiencia. Claro, y esto la gente, que no, que no hace falta. Lo que hace falta es una cierta actitud innovadora. A ver, si harás tendencia, vamos a poner cervezas artesanales y tú tienes un restaurante, pues, oye, pon cervezas artesanales. Esto no es innovación. Esto es actitud innovadora de decir, oye, yo tengo que estar, ¿vale?, a lo que pide la gente. Después hay algunas empresas que tienen la obligación de ser innovadoras porque tienen una competencia brutal en innovación. Después hay sectores donde es obligatorio, porque ha habido un momento disruptivo, como en los medios de comunicación, ¿no? Fíjate, llevamos 15 años donde la televisión, primero los periódicos, ahora la televisión, todo está en un momento aquello disruptivo que no sabéis muy bien qué va a pasar. Con las plataformas, con la televisión, un periódico digital, tal, o la banca, la banca, ¿no?, donde las oficinas hoy en día se están reinventando continuamente y tal. Esto es obligatorio. Pero un restaurante, un bar, que vayamos aquí a León, no hace falta hacer nada aquí que rompa. Haces calidad, eres eficiente con los recursos. Y tienes la actitud innovadora de decir, hombre, las redes sociales son maravillosas para comunicar, oye, hay que utilizar el software de gestión para gestionar. Hay una cierta obsesión, tal y con Telefónica, ya te digo, lo que queremos es, sí, está muy bien, pero cuando toca. Lo que es importante es la actitud innovadora y saber que es tan importante que cuando uno monta un negocio y te dice, no, es que usted pagará el veinticinico por ciento de impuestos. No es verdad. En verdad pagará el veinticinico de impuestos, pero cuando usted se lleve ese dinero para su bolsillo, para su gasto, tendrá que volver a pagar. Y esto es que el 50% es más o menos igual que el IRPF, por lo que si tú en tu cuenta de explotación, en la cuenta de la abuela, sabes, no, tanta facturación, tantos gastos, me quedan 100.000 euros. No, me quedan 50.000 a tu bolsillo. Y esto parece muy simple, pero la gente no... Claro, hay que conocer ese trabajo del día a día, esas rutinas. No sé si nos dejamos llevar un poco por las etiquetas, por esa visibilidad, a veces, del glamour, por así llamarlo, de este mundo. Y no sé si corremos el riesgo de caer en una especie de burbuja gastronómica, de que parece que esto es la solución y sin esa base que usted comenta, pues al final podamos llevarnos un susto de apostar tanto por un sector sin tener claro esa calidad necesaria y ese trabajo del día a día. No, pero la burbuja es de calidad. Hoy en día la burbuja, en general, en España, estos chicos y chicas tan formados, quieren montar su negocio, claro, que eso es lo normal, en una sociedad, ¿no?, donde hay esta libertad para montar el negocio. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, León. No sé cuántos turistas tenéis al año, ¿cuántos tenéis? A ver, más o menos. Es una cifra que tendríamos que consultar exactamente, pero... Vamos a poner que tuvierais, no sé, un millón de personas, medio millón. Por ahí puede andar. Vale, te quiero decir, ¿cuántos restaurantes caben pensando en los turistas? Esto es un estudio de mercado, por ejemplo, esto la administración tendría que dar información de este tipo. Pues no hay estudio de mercado en restauración. Si tú ahora quieres montar un restaurante y no hay una, que yo conozca, que yo conozca, no hay una empresa que tú puedas contratar, oye, es lógico que yo monte un restaurante aquí, si hay 30 alrededor, es lógico que tenga esta oferta, es lógico que esta oferta vaya ligada para un turista. Es decir, un turista que viene a León, que es lo que quiera. Un turista americano, le llamamos a la arcecina, botillo, es decir, le va a gustar, porque es una cosa, es lo que a nosotros nos gusta. Y ahora, fíjate, llevamos no sé cuántos años que la paella aún no se ha convertido en una referencia en el mundo. Cuando yo considero que es genial. Parece que ahora estamos logrando que el público lo vea así. No es que las paellas eran paellas, había malas, buenas, pero que las buenas, pues para la gente de fuera no lo ponían valor. O cosas que creemos que son geniales, como el gazpacho, que hemos tardado 30 años en que recomendarte una referencia. El gazpacho es una elevación que también no habla de arte. Bueno, es vegetal, se bebe, es refrescante, va ligado con la salud. Pues hemos tardado 30 años para que... Entonces, una cosa es lo que tú crees que quiere un americano, un japonés o un alemán, que viene a ver la catedral de León, se queda aquí dos días por la zona y tal. Es lo que quiere. Está claro que la carne, que hace cordón, en capricho, sí que le interesa. Porque por esto no tiene cantidad de extranjeros, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio sobre esto y a partir de aquí ayudar a la gente que monta negocios y tal. Barcelona, ¿no? Que yo conozco mejor, ha habido una burbuja de gastrobares, de sitios informales, tal. Maravillosos, muy buenos, pero claro, el mercado es el que hay, el turista, tal. O, por ejemplo, si tú montas un restaurante, mi hermano tiene seis restaurantes en Barcelona, y seguramente tiene uno de los mejores mexicanos que hay en Europa. Pero un turista, el último sitio que va a venir a Barcelona es un restaurante mexicano, por muy bueno que sea, por lo que le ha costado mucho más que otros conceptos que tiene. Entonces, esto es importantísimo para la gente joven y el emprendedor que monta un negocio. Bueno, hablando de negocios y hablando de ese emprendimiento, usted tenía el restaurante que fue el mejor restaurante del mundo, el Bulli, lo cerró y se dedicó a diversificar esa cultura gastronómica con otras facetas. De hecho, emplea profesionales de otras áreas en sus nuevas iniciativas para indagar un poco en ese conocimiento que se puede extraer de la gastronomía. No sé si nos puede resumir un poco esa labor que llevan esos nuevos proyectos, el Bulli Lab, la Bullipedia, un poco ese análisis para llegar al conocimiento que nos puede aportar la gastronomía desde otras facetas, la filosofía, la historia, etcétera, etcétera, que parece muy complejo y muy interesante. Bueno, a ver si soy capaz de sintetizar. Nosotros cerramos el restante con mi socio Yuli. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo era buscar cuál era lo máximo que había en nuestro trabajo y nosotros no supimos ir más allá. Hasta aquí hemos llegado, el límite es este. Vale, pues no pasa nada, este es el límite. Y decidimos transformarnos. Y nos transformamos de ser una empresa a ser una fundación. Y esto cambia totalmente donde es otra manera de enfocar las cosas. Yo mantengo algún negocio aún, mi socio murió, por lo que no está con nosotros, y Telefónica desde el principio ha puesto por nosotros, nosotros la postemos por Telefónica y es el partner tecnológico de todo el proyecto. Entonces, ¿qué queremos hacer con todo esto? Entonces, compartir nuestro conocimiento ligado a la innovación y ayudar una buena fundación en su papel, ¿no? Ayudar a la sociedad. A partir de aquí, hemos hecho cantidad de proyectos. Simplificando, en lo que era el restaurante, en septiembre se va a abrir el Bulli 1846. Se llama así porque fueron las recetas que hicimos en el Bulli y es el año que nació el cocinero seguramente más importante del siglo pasado, que se llama Escocia. Allí vamos a hacer un centro, un laboratorio, sobre la eficiencia de la innovación. Es decir, vamos a estudiar, investigar, experimentar sobre la eficiencia de la innovación. Y todo esto se compartirá por internet, todo lo que hay detrás. Esto suena un poco raro, ¿no? Bueno, pero podríamos hablar que sería la teoría de la innovación mezclada con la práctica. ¿Vale? Porque la teoría está muy bien. Entonces, este es un proyecto. Estos son casi 5.000 metros cuadrados. También hay una parte expositiva sobre la innovación. Ten en cuenta, mira, si queréis una idea buena para León, no hay ningún museo en el mundo de la innovación o de la creación. No es de mentira, ¿no? Ya. Hay como un museo de la ciencia. No, no, no. Hay como un museo de la ciencia, pues no hay un museo de la innovación. Es de mentira, pero no hay ninguno que haga el primero. Pero nosotros hacemos, no sea tanto el museo, pero sí que es una exposición sobre esto. En Barcelona, estamos haciendo un archivo museo sobre el Bulli y el restaurante. Que son 6.000 metros cuadrados. Es decir, estamos en dos proyectos culturales de innovación de casi 5.000 metros cuadrados para siempre cada uno. Después está el proyecto de Sapien, que es una metodología con la que conectamos conocimiento. Es decir, todo se mueve a través de Sapien, todo lo que hacemos. Podríamos decir, como es un software, ¿no? Como Windows, al menos que tú lo coges y tú lo utilizas, ¿no? Para conectar este conocimiento. Y a partir de aquí lo probamos en muchos proyectos. Hemos hecho... Mira, ahora estamos trabajando con ESADE, la escuela de negocios, y vamos a hacer una auditoría creativa sobre el Barça. Para presentar un ejemplo. O a uno de los ángeles de la Fundación Grifold, le estamos haciendo un archivo digital sobre la innovación. Con Telefónica, como se parla del Tecnológico, están todos en todos estos temas. Y esto de conectar el conocimiento va ligado con la inteligencia artificial. Al final, nosotros, esto de Sapien sería como la máquina... Como nos gustaría que la máquina pensara. Muy fácil. Que conectara el conocimiento, ¿no? Esto nos gustaría... Pues bueno, esto lo conecta cuando son trabajos muy especialistas. La biomedicina, ¿vale? No, como todo lo que poner dentro está bien, la máquina va aprendiendo. Cuando tú esto lo compones en un buscador, no. O sea, que las posibilidades son infinitas. Cuando tú hablas, no, cuando tú hablas, la cecina, ¿de qué es? La cecina de vaca. ¿De vaca? Pero, ¿y qué parte de la vaca? De la pata. De la pata. Y solo esterina cuando la parte de la vaca... Pregunto, no, no, pero estoy preguntando que no lo sé. Bueno, puede ser cecina de chivo, puede ser... Vale, ya, vale. Bueno, pues este es el problema que si quieres que pongamos cecina en Internet, en Google, no te va a conectar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada uno lo pone como quiere, el nombre. La llamas cecina, ya sabiendo que te va a caer a la cecina, puede ser de otra. Aunque te pierda. Te quiero decir, un ejemplo, ¿no? Donde... El sapien de la cecina sería, ¿vale, no? Ver todos los prismas de la cecina. O sea que un proyecto, como decimos, con muchísimas posibilidades. Estamos muy contentos y llevamos siete años trabajando. La pena es que no nos queda tiempo para profundizar más en todas estas iniciativas, en todos estos proyectos. Así que agradecemos muchísimo a Ferran Adrià, embajador de Telefónica, que está pasando este día aquí en León con motivo de la capitalidad española de la gastronomía y que recibe también el manjarín de plata. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y mucha suerte en todos esos proyectos. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes por haber compartido estos minutos con nosotros. Esta charla, la verdad que es muy interesante, con Ferran Adrià. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!